¿Qué pasa con una de sus grandes promesas? Gran tensión e incertidumbre en el 9, ¿qué pasa con una de sus grandes promesas? El canal necesita levantar cabeza en cuestiones de rating y es por eso que proyectaba una gran agenda. Los fanáticos de la televisión y el entretenimiento estaban muy contentos con las novedades que anunciaba el 9 hasta hace muy poco, sin embargo, las últimas actualizaciones no dan mucha felicidad. Recordemos que hace unos días el gran anuncio del 9 contaba que Laurita Fernández se convertiría en una de las grandes figuras de lo que queda del año por estrenar un ciclo increíble en el canal de Grupo Octubre. Los detalles de, bienvenidos a ganar, como se llamaría el ciclo, fueron prometedores. Sin embargo, en medio de las vacaciones de la presentadora del nuevo ciclo del 9, el periodista Juan Echegoyen anunció en su cuenta de Twitter algo que puso en jaque a los televidentes y vislumbra una situación polémica que se vive en la señal. Hay fuerte incertidumbre con el programa de Laurita Fernández en el 9. No estarían dadas las condiciones para hacer un Big Show a esta altura del año, dijo convencido y sin dejar espacio a dudas. Luego, agregó, a esta hora no se sabe si se harán. Se modificaron algunas cosas acordadas mientras ella estaba de viaje en E. Uh, por su parte, el multimedia no se refirió al tema, tampoco lo hizo Laurita Fernández, quien parece mantener la calma pese a haber dado por concluida su relación con el 13 para apostar a nuevos proyectos en otra señal. Punto. La nueva idea del 9 estaba basada en, El Retador, un reality show que ya se realizó en algunos países como México y Chile. En Argentina, la conductora del talent show sería Fernández y contaría con un grupo de jueces para definir qué participantes de los que mostraron sus talentos en el ciclo continuaban etapa tras etapa. Recientemente, se supo que la producción del programa del 9 había convocado a Soledad Silveira para ser parte del jurado, pero la actriz no pudo sumarse al staff por inconvenientes de salud. Habrá que esperar unos días más para conocer cómo se desenlaza esta situación, ya que el canal arrastra una deuda económica con varios de sus periodistas y panelistas mientras intenta encarar nuevas propuestas.